Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de las skins del pase de batalla de Fortnite y todo lo nuevo que tendremos que estar haciendo ya que bueno actualmente ahorita me encuentro en directo así que si no tienes nada que hacer y quieres estarte informando acerca de la nueva temporada estar levantándote del hype, bueno te espero aquí en mi directo de YouTube mientras tanto como les comento en esta ocasión ya ha salido el trailer de igual manera ya lo pueden encontrar subido por mi canal en el cual bueno le estábamos haciendo un pequeño review en el cual pues obviamente descubrimos varias cositas bastante importantes que también lo hablaremos en otro video como en los cambios del pase y demás para todos los que quieran saber pero bueno mientras tanto aquí podemos ver uno de los taladros con los nuevos vehículos que van a estar llegando que serían los tanques que de igual manera ya habíamos hablado aquí por el canal tendríamos también los nuevos vehículos que serían los autobuses de batalla que de igual manera también lo hablamos por el canal hace un par de días y que bueno la verdad es que van a ser vehículos bastante increíbles tenemos la primera skin del pase de batalla que era la chica esta que estamos viendo aquí por pantalla de igual manera podemos ver los zeppelins que van a estar por el mapa de igual forma que también ya lo habíamos hablado por el canal otra skin del pase de batalla de igual manera tenemos la skin de Gunnar como skin del pase de batalla y aquí como que peleándose contra la fundación les digo la verdad es que el trailer está bastante como escaso también aquí tenemos una de las nuevas funciones que de igual manera todo esto lo hablaremos a lo largo del día de hoy por mi canal de YouTube para los que sean nuevos pues suscríbanse y compartanlo con todos sus amigos aquí tenemos a la orden imaginaria de igual manera con una skin del pase de batalla y bueno aquí también tendríamos la presentación oficial de Doctor Strange como pues la llegada justamente de esta forma que se ve increíble todo y la verdad está muy pero muy bonito pero como les vuelvo a comentar aquí tendríamos la imagen oficial de la resistencia pero bueno Jacobo cual va a ser el nuevo pase de batalla aquí tenemos la imagen filtrada amiguitos o más bien dicho la imagen de presentación de como van a ser todas las skins del pase de batalla tendríamos aquí al tío de Mike Morales disculpenme pero se me olvidó el nombre Doctor Strange tendríamos una skin de la chica que era la que vimos al inicio una de las hermanas que de igual manera ya lo habíamos hablado por mi canal de YouTube es que de verdad todos los que ya hayan visto mis videos a lo largo de estos días sabrán que muchas de estas cosas yo ya las había filtrado y eso que yo pues obviamente por andarme buscando andarme informando pues mucho de esto ya le atinamos a la información tendríamos una skin como de un chico con fuego bueno una skin como tipo anime y la otra como también tipo anime la verdad es desconozco como se le nombrarían y tendríamos de igual manera aquí las imágenes del pase de batalla que bueno en total estas serían todas las skins del pase de batalla obviamente el orden aún no me lo sé pero en cuanto se filtre y llegue la actualización para lo que vendría siendo pues en PC se los estaré compartiendo por el canal podemos observar la skin del origen podemos ver justamente la skin del origen podemos ver otra vez a Doctor Strange y todo lo que vendrían siendo las skins del pase de batalla que pues obviamente nos lo estarán otorgando de esta forma la verdad es que creo que va a ser un buen pase de batalla una muy buena temporada con una muy buena mecánica pero bueno todo esto lo estaremos hablando a lo largo del día de hoy mientras tanto todas las filtraciones y todo el contenido nuevo lo estaré subiendo por mi canal por si te quieres informar de todo esto y más pues te recomiendo que estés suscrito y díganme del 1 al 10 que les parece este nuevo pase de batalla les gusta o no les gusta esto sería todo nos vemos en la próxima adiós adiós amiguitos bye bye